Tu mejor amigo, tu veneno de lágrimas, mi amor es perdido Te cargas en mi hombro, un llanto no cesa, yo solo te acaricio Y no le dices por qué, la vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo y te consuelo Te mires mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro Sabes que te cuido Bueno, sabes que yo quisiera ser ese por qué tú te esperas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por qué tú te esperas ilusionada Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada